Efectivamente, en el día de hoy ya se han cumplido los 10 días por los cuales se había prorrogado el secreto de sumario, motivo por el cual esta defensa ha solicitado la copia de las actuaciones para que podamos empezar a investigar o a tomar lectura de las investigaciones que se han realizado y comenzar con la defensa de nuestros representados. ¿La situación de la o las personas a las cuales usted defiende? Bueno, en mi caso, conjuntamente con mi padre, representamos a tres de los imputados, los tres civiles. Los tres se encuentran detenidos, dos alojados en distintas unidades penitenciarias y la tercera con una prisión domiciliaria. A todo ello, esperando simplemente que se aclare su situación procesal, lo cual va a ser, entiendo yo, que va a ser en los próximos días donde se determinará si va a haber un procesamiento con prisión preventiva o un procesamiento sin prisión preventiva. Y a partir de allí veremos, según los fundamentos, que vaya a esgrimir la justicia, si nos oponemos o cuáles son los pasos a seguir. ¿Qué se acusa? Bueno, en principio se está hablando de una organización que se dedicaba al tráfico de estupefacientes donde recibían sustancias de otras localidades y, más precisamente, del norte y ellos hacían la repartija, como se dice, en la localidad de Río Cuarto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!